¡Hola, muchos de los niños! Por fin voy a hacer el house tour que tanto nos habéis pedido en estos últimos meses más o menos desde que nos mudamos a esta nueva casa y por fin os voy a enseñar mi casa así que no voy a tardar más voy a empezar a enseñarosla porque ya sabéis que estos vídeos se hacen súper largos y bueno, pues vamos a comenzar por aquí y bueno, muchos de los días esta sería la puerta de entrada de nuestra casa de comentaros que las paredes amarillas no las quiero o sea que en verano me gustaría pintarlas de otro color seguramente sea en blanco y bueno, nada más entrar a mano derecha tenemos este telefonillo luego seguimos por aquí por el pasillo y a mano izquierda tenemos una puertecita que da a un aseo pequeñito que luego os enseñaré y bueno, aquí tenemos el recibidor que este mueble también en un futuro no me importaría cambiarlo aunque me parece que está chulo pero no me importaría cambiarlo porque me parece un poco peligro por el hecho de que tiene aquí esta esquina pero bueno, la verdad es que no me molesta no me parece feo pero en un futuro no me importaría cambiarlo bueno, tenemos un espejo para vernos aquí me veis ¡Hola! ¡Hola! ¡Cucho platillas! y aquí tenemos pues este ambientador que es del Mercadona huele súper bien tenemos el típico macetero de Ikea en nuestro caso lo utilizamos pues para guardar el reloj las llaves, un bolígrafo una batería externa pues cosa que utilizamos habitualmente, ¿no? luego aquí tenemos un teléfono así antiguo, vintage que eran de mis abuelos y se lo regalaron a Jonathan por su cumpleaños hace unos años y la verdad es que nos encanta es súper bonito en esta balita de aquí pues tenemos cosas de decoración y aquí en este cajón pues solemos tener las cosas de factura que nos vienen cartas y ese tipo de cosas pero lo tenemos bastante lleno de guarrerías las gafas de Jonathan la verdad es que tenemos mucha guarrería aquí dentro y bueno, aquí a mano izquierda después de la puerta del baño del aseo pequeñito tenemos un súper armario gigante que bueno, que como vais a ver bueno, me encanta porque tiene muchos espejos y por una parte me encanta porque aparte queda mucha amplitud y me parece súper bonito pero por otra parte es un poco coñazo porque al final te acabas encontrando huellas de Martina por todos los lados porque lo toquetea pero bueno en esta puerta pues tenemos el cubo y la pala de Martina pues esto que es un ambientador la trunqui para cuando nos vamos de viaje hay más maletas para la sillita de Martín y los otros están vacíos luego en esta puerta lo que tenemos son las chaquetas cazadoras que solemos utilizar habitualmente aquí están las de Martina Jonathan y mías y aquí pues tengo bolsos que utilizo los que más utilizo vaya mi mochila donde llevo el portátil y luego aquí abajo tenemos puesto bueno, tenemos esa bombona de helio y luego aquí pues tenemos los zapatos que también nos solemos poner más a menudo mis botas zapatillas de deporte de Jonathan zapatos de vestir pues ese tipo de cosas ¿no? ahora os voy a enseñar este aseito chiquitito chiquitito que normalmente no lo solemos utilizar o solemos utilizar el otro más grande pero este bueno cuando vienen las visitas o viene familia o algo pues es el que solemos el que suelen utilizar ¿no? tenemos este espejito que tiene aquí pues una lamparita para que te veas mejor luego tenemos aquí la pila luego tenemos aquí que se supone que es para poner el bote con los cepillos de dientes pero bueno como no lo utilizamos pues no tenemos aquí tenemos esta alfombrilla de baño que me gusta muchísimo porque es súper gustosa con los pelitos estos aparte es anti-humedad y no resbala ¿sabes? se pega muy bien al suelo y nada luego en este mueblecito tenemos cosas de Jonathan para afeitarse para tenirse el pelo y bueno aquí sobre todo en estos cajones lo que tenemos son medicinas luego tenemos esta ducha que está muy bien la verdad ahí tenemos pues gel y shampoo que estos son de Martina la verdad que tenemos ahí pues de decoración porque todavía tiene un montón y bueno pues ahí tenemos los patitos que son de antideslizantes por si nos bañamos en la ducha la taza del váter que no tiene gran misterio para poner el rollo aquí tenemos las colonias y desodorantes de Jonathan y aquí tenemos pues las colonias de Martí y bueno este cuadrito que es de Ikea que le gustó mucho a Jonathan para el baño y lo pusimos aquí y ahora a continuación vamos a pasar a la cocina que es esta puerta de aquí que me encanta porque también es súper luminosa al tener la puerta de cristal pues también entra mucha iluminación al pasillo como habéis visto esa es por la puerta que entramos esta es la del laseo chiquitito y esta es la cocina el problema que tengo en la cocina vale es que es súper grande pero es muy estrecha entonces para enseñaros las cosas creo que me va a ser un poquito complicado bueno tenemos este mueble que como veis ocupa toda la cocina es súper grande y tiene un montón de cajones pues para poder guardar todas las cosas y bueno básicamente también lo tengo un poco vacío esto es la despensa luego en este cajón pues la verdad es que tengo todo bastante vacío tengo ahí una cajada de bombones tengo aquí copas aquí la batidora y todo ese tipo de cosas luego aquí tengo el microondas y el horno vale el horno que está muy bien la verdad y bueno aquí pues en estos cajones que como veis es que los tengo súper vacíos y bueno pues eso que lo tengo todo bastante vacío la verdad así que tampoco os voy a enseñar gran cosa ahí tengo dos patatas pero bueno que lo tengo todo bastante vacío la campana extractora que es muy chula porque es así de cristal que me parece súper chuli luego tenemos aquí la vitro tenemos allí el jamón que este jamón todavía no se está durando de las navidades aquí tenemos pues aceite que compramos de cuando fuimos a Periana aquí pues es el cajón a donde metemos los cubiertos las sartenes y bueno pues es una cocina bastante normalita como podéis ver los biberones de Martina luego aquí pues tengo bols y cosas de Martina luego aquí tengo cosas de la lactancia bolsas de congelación botecitos biberones lo que es esterilizar luego pues chupetes tetinas ese tipo de cosas los tengo ahí guardados luego aquí tenemos guardado la vajilla que solemos utilizar para comer luego las tazas los vasos y luego aquí arriba pues más de lo mismo y nada pues la nevera que esto se lo hicimos entre Martina y yo el primer día del padre a Jonathan luego tenemos imanes la lavadora aquí donde guardo los productos de limpieza y nada el tendedero tenemos un tendedero arriba en el ático pero ahora en invierno como llueve y todo eso pues tengo que tender dentro de casa así que este es el espacio que me queda luego este sería el cubo de la ropa sucio pero que siempre está lleno 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 luego aquí tengo la mesita y la silla de Martina para que coma y para que cede y luego tenemos este botellero que sé que es un botellero y yo lo utilizo para guardar bolsas sé que queda muy feo estéticamente en la cocina pero a mí me hace mucho el apaño porque luego no sé dónde guardar las bolsas y luego aquí tenemos esta mesita que cuando yo estoy sola pues como aquí y cuando Jonathan desayuna para irse a trabajar pues desayuna aquí y tenemos pues las dos sillitas sería así ¿vale? el mueble y ahí os suelo poner como os he comentado el tendedero aquí tenemos la mesita esta para desayunar o para comer aquí la mesita para comer o desayunar Martina y bueno esto perdonadme por el desastre pero es que en mi casa nunca se acaban las lavadoras y la ropa sucia ese cubo se llena solo y bueno ahora vamos a apagar la luz a cerrar esta puerta que ya os la he enseñado chocletillas pues ya hemos salido de lo que es la cocina y ahora seguimos andando por el pasillo y nos encontramos con la puerta del salón que también me encanta y me gusta muchísimo porque como veis tiene estos cristales y pues dan mucha luz al pasillo que no tiene ningún tipo de ventana pues entramos al salón a mano derecha lo que nos encontramos es el coche de Martina que ha aparcado porque tenemos hecho un desastre ¿y me enfocas a mi? si tienes hecho un desastre el trastero ahí está Martina dándolo todo en su coche bueno a continuación tenemos la mesa que está épica de Ikea con sus cuatro sillas son de maderita en color blanca y luego Jonathan compró estos pups para que no el culo no se nos ponga cuadrado luego este cuco nos lo regaló una suscriptora que está súper bien pues para tenerlo en el sofá en la camita esta gasita para que no se manche que es de mi muselina luego tenemos aquí esto que sinceramente lo quiero quitar también me gustaría pintar en verano el salón seguramente lo pinté del mismo color pero para que esté limpio porque como normalmente nosotros donde pasamos más tiempo es en el salón pues aquí Martina obviamente todavía es muy pequeña tiene dos años y quiere estar con nosotros mucho tiempo entonces pues tenemos aquí sus cositas tenemos su cocinita la casita de pinipón bueno creo que es el hotel de pinipón tenemos esto que es de boni luego esta camita que es para sus muñecos que también nos lo regaló una suscriptora que tiene una tienda que hace cositas así en madera y artesanales y me parece súper bonita y bueno aquí tenemos el baúl desastre donde tiene todas sus juguetes y todas las cosas que no encajan en otro sitio luego sigo enseñándoos cosas que hay por aquí tenemos el sofá que esto sí que lo queremos cambiar y no creo que tardemos mucho en cambiarlo bueno es que este sofá lo compramos nada más irnos a vivir Jonathan y yo juntos hace cosa de casi cuatro años y la verdad es que ya está bastante hecho polvo el sofá y bueno lo hemos intentado cuidar lo mejor que hemos podido pero cuando nos fuimos a vivir juntos pues no teníamos mucha economía entonces compramos el sofá más baratito que encontramos y que nos hiciese bien el apaño luego tenemos pues una mantita este cojín que le gusta mucho a Martina para tumbarse luego tenemos esos cojines el cojín de lactancia y bueno luego esta es mi parte favorita del salón sin duda alguna la hizo Jonathan y creo que le quedó súper bien le quedó súper chula encima él está súper orgulloso de haberlo hecho él y es este muro de fotos nuestras es de Ikea todos los marcos son de Ikea y luego él los puso como quiso básicamente o sea y bueno luego tenemos el aire acondicionado que también tiene bomba de calor pero que también lo tenemos en todas las habitaciones de la casa aquí tenemos un cochecito con los muñecos de Martina y nada luego tenemos esta mesa que como veis es bastante grande es de Ikea pero es que es muy grande entonces cuando vienen nuestros amigos pues sacamos aquí puf y sacamos sillas y podemos comer todos en esta mesa luego en esta pared tenemos a las cebras de decoración la cebrita madre y la cebrita hijo luego tenemos el mueble de la televisión y luego tenemos pues eso este mueble donde tenemos aquí pues el wifi la televisión por cable luego tenemos aquí dos cajitas que aquí tengo cosas para coser este mueble solo tenemos el 4 en raya porque no nos cabe en la zona de juegos y la consola de Jonathan y luego en el mueble de arriba lo abrimos y tiene y tiene Jonathan aquí su colección de fricadas vale tiene aquí todos sus cubos de rugby que tiene un montonazo a veces que Johnny es muy friki de los cubos de rugby y le gusta luego aquí tiene cosas en plan de cuando era pequeño como estos gorgoritas o como se llame luego tiene la super nintendo luego tiene juegos de la nintendo juegos de la gameboy que es un pokemon luego mando de la consola la gameboy color que mítica luego aquí estos son juegos también de mesa pero son frikis luego pues juegos de la ds juegos de la xbox luego tiene aquí un drone y luego aquí en esta zona pues tiene películas tiene tenemos tedes de música y bueno aquí tenemos juegos de mesa porque nos gusta mucho jugar a los juegos de mesa cuando vienen nuestros amigos nos lo pasamos fenomenal a ver si llego ahí luego aquí en este mueble os lo voy a enseñar en resumido porque básicamente lo que tenemos aquí son papeleos facturas cosas de la casa bueno pues aquí tenemos el equipo de música el vigila bebés esto que es una chorrada que nos tocó en un sitio que es para poner el iphone y puedes hablar con esto luego un jardín zen aquí tengo mi ordenador porque estaba editando y tenía que subir un vídeo y lo he dejado aquí que es a donde mejor me llega el wifi el teléfono fijo y estas fotos que son de mía y Martina con la 4D no tenemos nada en este mueble estaba prácticamente vacío y bueno en la zona aquí de donde solemos ver la tele tenemos esas luces que iluminan un montón y luego en la zona así de comedor tenemos esta lámpara que es súper chula y a mí me gustó muchísimo que es de Ikea y es súper mona a mí me encanta así de florecitas súper chuli ¿verdad? luego aquí tenemos este reloj que nos lo trajimos de la otra casa que es súper bonito a mí me gusta muchísimo así con el pajarito y eso bueno aquí tenemos dice Jonathan que se llama ojo de wey yo le llamo ventana del salón al pasillo a dar más iluminación a lo que es el pasillo y a mí me parece súper guay me parece perfecto y esta sería la vista general de lo que es el salón aquí tendríamos pues eso la zona del comedor la zona de la televisión y lo que es el mueble de la televisión luego salimos ya del salón y vamos por este pasillo que bueno si Jonathan quiere os contará la historia de por qué este cuadro está al revés era de noche y oímos un ruido así y nos quedamos será el espíritu de la niña que hay en esta casa y no era que se le ha quedado este cuadro entonces me enfadé con él y le he colgado al revés que bueno total como tenemos que cambiar esos cuadros la decoración en general del pasillo a mí no y bueno la primera habitación que nos encontramos es la habitación de matrimonio la de Jonathan y la mía y bueno la verdad es que es súper luminosa y bueno os voy a enseñar nuestra habitación que nuestra habitación es donde está el baño principal y es mucho más grande tiene bañera y está genial es mucho más grande que el aseo que os he enseñado antes nada más entrar lo que vemos es aquí esta cajita que es a donde guardamos los pañales aquí en estas cajitas guardamos pues cosas de recuerdo de cuando Jonathan y yo éramos novios este cabecero que es Ikea y a mí personalmente me encanta porque aparte de ser un cabecero que a mí me gusta me parece bonito estéticamente es muy práctico y muy funcional porque luego tiene estas baldas eso de ser un cabecero pues también te sirve como para mesita de noche pues nada aquí Jonathan tiene una fotito con su perro un libro que le regalamos el día del padre que es súper chulo lo recomiendo luego aquí tengo pues una foto de Jonathan y mía de cuando éramos novios y nos conocimos y aquí tiene Jonathan pues cosas que quiere conservar de recuerdo que son emotivas para él vaya la verdad es que de la habitación todavía nos queda alguna cosilla de decoración por comprar y por hacer me gustaría poner aquí encima de la cama una balda y poner cositas de decoración en tonos mint en tonos así verdecitos en tonos menta me gusta mucho y en tonos color madera y en blanco pero bueno mientras estamos utilizando las cosas que teníamos ya en la otra casa en la antigua y teníamos pues estas dos lamparitas luego teníamos tenemos esta rosita que me la regaló Jonathan antes olía muy bien pero ya se le ha ido al olor estos son nuestros muñecos de cuando nos casamos de la tarta luego esto es una velita de Ikea y bueno estas son las luces lo que son el edredón y la colcha y todas estas cosas son de Ikea la cama también es de Ikea y tiene cuatro cajones son bastante amplios y no tenemos nada guardados en ellos los tenemos los tenemos vacíos luego en este armario que veis aquí Jonathan tiene sus cosas guardadas luego en esta cómoda tenemos la televisión y tenemos pues aquí guardamos los pijamas la ropa interior mía y la ropa interior de Jonathan y luego en este armario este armario es mi armario hola de nuevo aquí tenemos pues las cosas de colgar camisas pues rebecas vestidos luego aquí tengo pantalones y aquí abajo tengo zapatos y luego en esta parte del armario pues tengo camisetas y cosas así para doblar jerseys luego aquí tenemos otro espejo lo bueno de los espejos es que o sea nosotros no tenemos una habitación demasiado grande entonces al tener los espejos como que da mucha amplitud lo malo es lo que os digo que luego están llenos de huellas de Martina luego aquí tenemos la minicuna de mía tenemos aquí su mantita luego aquí tenemos pues sus juguetitos la verdad es que Martina no hacía mucho caso a lo que eran los juguetes y todo este tipo de cosas de bebés pero mía sí que le hace bastante gracia a los muñequitos las cosas así con texturas que suenan así que aquí tenemos normalmente todos los muñequitos que le suelen gustar tenemos más cajones en estos cajones sí que los tengo llenos porque aquí tengo ropa de cama de mía o de Martina aquí ropa de cama o sea aquí tengo guardadas sábanas mantas y todo ese tipo de cosas cosas que tengo que retirar la cuna y bueno esta sería mi parte de de cabecero que sería pues ahí tengo dos libros que les tengo mucho cariño y mucho aprecio y los tengo ahí luego aquí tengo un joyerito luego aquí tengo esta foto que ya me ha caído pero que es una foto de Martina una foto de Johnny yo lo tengo bastante vacío aquí tengo esta caja es una caja súper especial porque en esta caja tengo las cosas guardadas más importantes de Martina y mía como el gorrito del hospital el primer trajecito de primera puesta la vela de cumpleaños los test de embarazo todo ese tipo de cosas lo tengo aquí súper bien guardado luego tenemos aquí esta lámbara que es de Ikea y nos costó 6 euros la verdad es que fue súper baratita y como veis pues nada en cada habitación como os he comentado tenemos un aire acondicionado con bomba de calor así que nada cuchupletillas esta sería mi habitación como veis todavía tenemos cositas que hacer y poner cosas de decoración pero bueno para que más o menos os hagáis una idea y luego en esta puerta pues iría nuestro cuarto de baño perdonad si está un poquito hecha un desastre pero como nos hemos duchado las niñas se bañan y todo es el cuarto de baño que siempre está hecho un desastrecillo y bueno nada más entrar tenemos aquí este mueble que es de Ikea y bueno aquí quiero comprarme un organizador para el maquillaje porque la verdad es que lo tengo hecho un desastre ahí tengo el secador y las tenacillas y bueno ahí tengo el peso esta sería la pila que como veis es bastante grande aquí pues el jabón de manos lo de los dientes aquí tenemos una bomba de lash el espejo que también es bastante grande luego tenemos esta luz que la verdad es que está bastante guay para maquillarte y bueno aquí dejamos las toallas de las niñas y que más luego tenemos este mueble que bueno ahí tengo pues discos de lactancia tengo compresas todo ese tipo de cosas hay maquillaje que está nuevo pero que no utilizo todavía aquí tenemos los desodorantes mis cremas de la cara cremas para el pelo cremas para el cuerpo colonias maquinillas de afeitar y bueno pues esto sería el mueble típico del baño donde guardan las cremas y las cositas esas y luego aquí pues tengo colonias y cosas de decoración un poquito así he hecho un desastre la bañera de mía los juguetes de Martín adentro que es un desastre luego tenemos aquí y nada luego tenemos esto que toda casa tiene y pocas veces utilizamos luego tenemos aquí el váter que más luego tenemos pues esto lo que sería la bañera con la toalla que es que nos hemos duchado y la hemos dejado aquí ahora tenemos la bañera y este el radiador que os he dicho antes que los dos baños lo tienen que es para calentar las toallas y la verdad es que calienta un montón el baño y está súper calentito luego tenemos esta alfombrilla que es como la del anterior baño que es que me encanta porque es súper gustosa así de pelito y no resbala es es anti humedad y ah por cierto esto que sale mucho en mis vídeos y luego me preguntáis son unas esposas que me regalaron cuando cumplí 17 años mis amigas y siempre las he tenido en mi habitación en casa de mis abuelos y en todas las habitaciones en las que he vivido es que queda bastante hortera tener esto y queda bastante mal en mi habitación pero yo que sé es como que me siento que es mi habitación si tengo yo esas cosas puestas y bueno pues este es el cuarto de baño mi habitación vamos a salir y vamos a continuar por este pasillo que es un pasillo bastante largo y bueno pues aquí tenemos fotitos de Jonathan y Nia y aquí tenemos pues fotos de nuestros sobrinos y eso luego la primera habitación que nos encontramos es esta esto nos lo hizo unas cochufletillas unas seguidoras nuestras y me gustó tanto y me pareció tan original que la puse en esta habitación que es la habitación de estudio vamos a entrar y bueno ahora mismo se utiliza como habitación de estudio pero seguramente que sea la habitación de mía más adelante tenemos pues estas figuritas que son pues las figuritas frikis de Jonathan y quiere poner más baldas para poner sus cosas porque ya no le caben en fin bueno luego aquí tenemos el sofá cama que es de Ikea es bastante baratito y bueno para cuando venga pues un familiar o un amigo pues se puede quedar aquí a dormir la verdad es que es un rollo porque este tipo de tela por más que la limpie siempre salen como pelusillas salen manchitas y es un poco rollo luego seguimos por esta pared y nos encontramos pues con esta balda que es mía y es que me gustaría tener muchas cámaras así antiguas mintadas así que me gustaría poner varias pero bueno por ahora pongo las que tengo que es esta que es antigua ahí tengo la histamini que salen al momento luego tengo este invernadero que es de Ikea que aquí me gustaría poner muchas muchas plantitas así pero que sean de plástico porque a mí las plantas normalmente se me suelen morir y me dan mucha pena luego tengo estos pops que es este me lo regaló Jonathan que es el abuelito de la película Up y le tengo mucho cariño porque dice Jonathan pues que bueno que lo recuerda a mi abuelo este es Jack Skeleton que me lo regaló Fran por mi cumpleaños y bueno pues aquí la hace de cuchufletillas y de Clarice un corazoncito en madera una foto de Martina cuando era pequeñita tenía seis meses aquí mirad como ha crecido seis meses luego tenemos estos cuadritos que lo compramos en la tienda de Hop que pone en esta casa nos apuntamos a un bombardeo a una matata vive y deja vivir y en esta casa reina el amor y luego aquí tenemos este cuadro que es de Miss Wall y nada pues aquí tenemos al mundo y bueno los puntos rojos las chinchetas rojitas son los países que nos gustaría visitar y los verdes son de los países que más nos visitáis y bueno estas son las acreditaciones de los YouTube Kids que me gustaron mucho y las dejé ahí luego esto es un foco de Ikea y luego este es mi escritorio que también es de Ikea que te viene con un cajoncito aquí tengo todos mis cables hechos un desastre luego aquí tenemos el ordenador de mesa tenemos pues posis y cosas que tengo anotadas que tengo que ir haciendo esta vela que la utilizo para guardar más tarjetas de memoria USBs y tal la consola de Jonathan y luego debajo de la mesa tengo cajas y cosas pues esto que nos lo mandaron nos lo regalaron unas cuchufletillas esto pues es una caja de una marca que nos manda cosas y pues cosas varias la macademia que que cuando pues estoy aquí en el ordenador trabajando o estoy haciendo cosas pues la tengo aquí y pues se queda dormidita se queda entretenida así que está súper guay luego tenemos aquí el carrito de Mia que es como su garaje vale esta habitación es como el garaje del cochecito de Mia y luego en este armario pues guardo bolsas del carro mantas de Mia toallas cosas del portátil del ordenador sillita para Mia cuando pues tenga más de 6 meses bueno ya hemos salido de la habitación de estudio y en la habitación es la de Martina que aquí la verdad es que me gustaría comprar un cartelito o unas letras que pongan Martina pero que sean originales y bueno esta os la voy a enseñar así muy por encima en esta habitación voy a ir bastante deprisa enseñándola porque la verdad es que tampoco ha cambiado gran cosa ya hice un room tour enseñándonos la habitación de Martina os lo dejaré en la cajita de información o por aquí en las tarjetitas creo que por este lado por si lo queréis echar un vistazo vale ahí os digo pues de dónde es cada cosa de dónde es cada muele y todo ese tipo de cosas bueno pues nada más entrar lo que nos encontramos es la casita del ratoncito Pérez que me encanta me chifla Pérez luego aquí tenemos la casita tenemos cositas de una muñeca que no sé a dónde está ahora mismo pero es la Blancanieves y bueno luego como buena habitación de niña pues tenemos juguetes por ahí esparramados vale luego tenemos este espejo que es de Ikea y le mola mucho para verse a ella que es muy coqueta luego tenemos aquí pues este marco que tenemos la huellita del pie de Mía de Huide Mía de Martina con una fotita con su papá cuando tenía tres mesecito Martina luego tenemos esta luz quita miedos que es de Tiger esta corona de princesa luego esto es un palé que yo lo pinté y lo dejé como mesilla y bueno pues aquí tenemos una fotito nuestra que Martina nos cogió y se la trajo a la habitación y al final la acabé poniendo ahí nosotros siempre hemos sido partidarios por eso nunca en los enchufes ni en las esquinas ni en nada lo tenemos tapado porque siempre le hemos dicho eso no se toca y eso no se toca porque se hace pupa y la verdad es que ella siempre la ha entendido a la perfección por eso nunca hemos guardado o sea nunca hemos tapado los enchufes ni nada porque ella siempre ha entendido desde pequeña que eso no hay que tocarlo y bueno aquí debajo de la cama tenemos más juguetes guardados eso es otra caja con juguetes esta es la cama de Ikea que es muy bonita así como de hierro en blanco luego tiene el diván que es muy bonito luego pues tiene ese peluche que era mío de cuando yo era muy pequeña luego este cojín que es súper bonito en forma de alas luego tenemos aquí el gimnasio de Mia que le encanta o sea Martina este tipo de cosas no le hacía nada de nada de caso pero a Mia le encanta le encanta mirarse aquí al espejito le hace una gracia que flipas estos que tienen soniditos le encantan luego tiraste aquí arriba y suena luego aquí a continuación tenemos la cómoda de Mia pues aquí tenemos cosas de higiene luego aquí tenemos ropa y zapatos para salir a la calle luego aquí en el último tenemos bodys y pijamas eso en el vídeo del room tour de la habitación de las niñas os lo enseño más detalladamente las cosas luego tenemos esta estrella y esta bailarina que nos la regalaron la tienda Petit Oz y es súper bonita y luego en esta estantería tenemos cosas así que son súper bonitas y nos gustan mucho tenerlas de decoración y de recuerdo la ucha que es de Tiger que tiene aquí pues el dinero que la van dando por su cumpleaños o dinerito que le vamos dando nosotros luego aquí tenemos el rincón de lectura con sus libros una cunita donde tiene más muñecas en este caso tiene ahí a Rapunzel luego tiene Adora la exploradora con pelos de loca luego tiene aquí pues esta maca que es a donde se sienta ella a mirar sus libros obviamente no sabe leer pero los mira o le cuento yo un cuento y se queda aquí sentada con estos muñecos que peluches que son todos de Ikea luego aquí tiene estas casitas que es que le encantan no os podéis ni imaginar como la distraen bueno mirad esta es la blanca nieves que es súper bonita que estaba aquí con estos muñequitos pues tiene estas casitas estas de de pony de My Little Pony estas de Peppa Pig esta es de Vitex la caseta del perro y luego pues aquí pues tiene más muñequitos y bueno no sé si os acordáis del room tour que hicimos enseñándonos la habitación de Martina pero este mueble estaba en vertical y y lo usábamos como un banquito para que ya se sentase y tal pero ahora lo hemos puesto así porque gana más más amplitud todo ¿no? y bueno aquí guardamos juguetes que son para mía más cositas para mía y esto que es que lo tenemos que colgar porque esto va aquí en esta pared con los demás cuadros pero todavía Jonathan no no los ha puesto aquí tenemos varios ¿veis? tenemos también este y tenemos estos de aquí ¿veis? esto y este reloj y nada aquí van pues juguetes de Martina y más juguetes y esta es su zona de escritorio donde pues aquí pinta colorea aquí tenemos ahora Peppa Pig y bueno esta pared que la queremos llenar de marcos como estos y nada esta lámpara que a mí me gustó muchísimo 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 esta lámpara que es de Ikea y nos costó alrededor de 7 euros y es súper bonita era una edición limitada y cuando la vimos es que nos enamoró creímos que pegaba totalmente con la habitación de las niñas luego esta alfombra que es que me encanta es súper bonita y es preciosa que el suelo ya de por sí es bastante calentito porque es parquet y nosotros vivimos en un edificio bastante grande entonces tenemos muchas casas arriba muchas casas al lado casas abajo entonces la verdad es que el calor se recuerda bastante bien y no es una casa fría el armario de las niñas esta parte es el armario de Mía donde tengo todas sus cositas guardadas y el grupo cero y luego en esta parte pues tengo guardada la ropa de Martí y bueno cuchofletillas esta es mi casa también tenemos una piscina y parque tenemos todas las comunitarias que os la enseñamos en el primer house tour que os hicimos cuando vinimos por primera vez a esta casa y os la enseñamos así sin amueble alineada y bueno pues también tenemos trastero tenemos plaza de galaxia ahora que Jonathan se está sacando el carnet de conducir a ver si próximamente tenemos un coche y os podemos hacer un room car un room un car tour un car tour y nada pues espero que os haya gustado espero que os haya podido enseñar más o menos bien la casa porque es que es muy es súper lioso el grabar una casa en realidad ir por parte por parte bueno se me hace un poco lío pero bueno espero que os haya gustado que os haya hecho demasiado largo aunque creo que sí se ha hecho demasiado largo para mí sí y nada que espero que os haya gustado un beso muy muy grande si os gustan este tipo de vídeos dadle a like suscríbete a nuestro canal para ver los blogs diarios de Donesa Viernes y os mandamos un beso muy muy grande mmm mna 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 mna